El método, enseñándoles que guarden, serie, Jesucristo y la Gran Comisión. Cuando el viejo panadero llegó y vio lo que el joven aprendiz había hecho, exclamó, ¿Pero qué has hecho? ¿Qué es esto? A lo que el aprendiz contestó, ¿Es lo que usted me encomendó? Mire, aquí están escritas sus instrucciones. Entonces, desconcertado el panadero vio el papel. Era una receta para hacer pizzas, que era a lo que se dedicaba antes de establecer la pastelería. Al reverso estaban escritas las instrucciones para elaborar el pastel que habían encargado. Desconsolado por el desperdicio, dijo molesto, ¿Es que no piensas? Cuando te contraté te especificé muy claramente que era para hacer pasteles. No pizzas. Efectivamente esa receta la escribí yo, pero hace años. La pizzería ha sido sustituida por la pastelería. ¿Es que no sabías? Usé esa misma hoja para escribir la receta y deberías de haberte fijado bien, que no estamos en una pizzería, sino en una pastelería. Del mismo modo sucede a muchos cristianos. No saben que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que lo que ahora está vigente es lo que mandó y estableció Jesucristo, y no Moisés y los profetas. Ajustemos nuestros métodos a las instrucciones de Jesús. No sea que nos hallemos haciendo lo que no se nos ha encomendado. Y perdamos todo el fruto de nuestro trabajo por no perseverar en las enseñanzas y métodos de Jesús. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. El método de Jesús para hacer discípulos tiene dos partes. Enseñar y guardar. Veamos la primera parte. Enseñar. Enseñar significa, de acuerdo con el diccionario, comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Obviamente le enseñas a alguien que no sabe algo. Y también significa hacer ver de forma práctica y visual cómo funciona, o se hace, o cómo sucede una cosa. Es una palabra del griego didasco, de donde sale ahí la didáctica. Y es interesante que del griego didasco significa enseñar y aprender indistintamente. Implicando que quien enseña está aprendiendo al mismo tiempo. Lo cual concuerda con la manera de hacer discípulos tal como lo estableció Jesús. Entonces, enseñar tiene dos aspectos. El aspecto visual y el aspecto auditivo. Si le pedimos a una persona que enseñe a todos su documento de identidad, su pasaporte, su credencial, su cédula, etc. Y a otro que sepa cocinar, que enseñe cómo se hace un rico pozole, los dos van a enseñar de manera diferente. En el primer caso, enseñaría sin palabras su documento, como yo les estoy enseñando ahorita esto. Es mi credencial. Estoy enseñándolo. No estoy hablando nada, simplemente estoy enseñando. Pero en el segundo caso, en el caso de que nos expliquen cómo se hace un pozole, pues lo único que podría hacer sería contarnos, ¿no? Cómo se hace y qué ingredientes y serían puras palabras. Eso significa que debemos enseñar con la palabra y con los hechos. Tal como lo hizo Felipe en Samaria. En Hechos capítulo 8 es interesante que dice que descendiendo a Samaria les predicaba a Cristo. No les predicaba de Cristo, sino a Cristo. Lo que significa que no solamente les daba información acerca de Cristo, sino que también hacía las obras de Cristo y se comportaba como Él. Por eso es que toda la ciudad creyó oyendo y viendo las cosas que Felipe decía y hacía. Eso fue precisamente lo que reprobó Jesús de los fariseos y de muchos líderes lo reprueba en la actualidad. Que dicen una cosa y hacen otra. Dicen y no hacen. Por eso los llama hipócritas. Entonces, enseñemos de manera correcta como lo hizo Jesús. Porque enseñar significa decir y hacer. Decir con la boca y hacer con los hechos. Supongamos que es una reunión. Que le pedimos a una persona que enseñe a todos su Biblia y a otro. Que sepa de carpintería, que enseñe cómo se hace una silla. En el primer caso, enseñaría sin palabras. Solo visualmente mostraría su Biblia. En el segundo, sería casi puras palabras. Explicando. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, debemos enseñar. Con la palabra y los hechos. Tal como lo hizo Felipe en Samaria. Así que los creyentes que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos, fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Debemos predicar a Cristo. Predicar de Cristo es dar información acerca de Él. Predicar a Cristo es no solo dar información, sino mostrar la vida de Cristo con nuestros hechos. Jesús claramente estableció que, lo que decimos debe coincidir con lo que hacemos. Mateo 23, del 1 al 5. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás. Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. La gente nos necesita ver para que nos pueda ver. Debemos decir y hacer. Por eso Jesús reprendió a los fariseos y a los religiosos de su tiempo. Porque decían y no hacían. ¿Por qué es indispensable hacer lo que decimos? ¿Por qué es indispensable hacer lo que decimos? Hay un proverbio popular que dice. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Somos lo que hacemos. No lo que decimos que vamos a hacer. ¿Qué piensas de una persona a quien le prestaste dinero? No lo hagas. No prestes dinero. Mejor ora y lo que Dios te ponga regálalo. Prestar dinero es una locura. A menos que haya ciertas condiciones muy especiales. Y tiene que ser Dios allí mostrándote. Pero ese es otro punto. Suponte. Le prestaste dinero a él. Y le dices. Oye. Pues quedaste que me lo ibas a pagar hoy. No, no. Te lo pago el lunes. El lunes. Mira. A primera hora te lo pago. O llevaste un equipo con un prestador de servicios para que te lo arregle. Y te dice. El miércoles yo se lo tengo. Y llega el lunes. Y no te paga. Y llega el miércoles y no te entregan lo que te dijeron. ¿Qué piensas de una persona así? ¿Qué calificativos le darías? Lo dejo en tu mente. Los calificativos pueden ser muy ofensivos. Mentiroso. Engañador. Fraudulento. Abusivo. Ventajoso. Falto de ética. Y puede ir subiendo de tono. Y pueden irse añadiendo palabras muy, muy ofensivas y groserías. ¿Es importante cumplir lo que decimos? Definitivamente sí. Estamos en un mundo donde casi nadie cumple su palabra. Cuando no hacemos lo que decimos, estamos revelando lo que en realidad somos. Debiles de carácter, faltos de voluntad, deshonestos, incoherentes, incumplidos y toda la serie de calificativos que están o que pasaron por tu mente cuando te acordaste de alguien que no te pagó o que te estuvo dando vueltas. Sin embargo, cuando hacemos lo que decimos, cuando cumplimos nuestra palabra, desarrollamos muchas virtudes. Voluntad, honestidad, verdad, coherencia en la toma de decisiones, cumplir con nuestras metas, ser una persona confiable. Porque el hombre, la mujer, vale lo que vale su palabra. Los evangelios nos muestran, como acabamos de ver en el video, que los fariseos no hacían lo que mandaba la escritura, pero enseñaban y mandaban a la gente que lo hiciera. Decían y no hacían. Mandaban a otros a obedecer lo que ellos ni siquiera hacían el intento de cumplir. Muchos cristianos, y sobre todo los incrédulos, se escudan de que no obedecen la palabra de Dios, o que no siguen a Cristo, o no se vuelven cristianos, por el mal testimonio de otros cristianos que han visto, o por el mal ejemplo de un líder. Muchos hijos también se excusan de no obedecer a Dios porque sus padres no lo hacen. Todo esto sucede porque se tiene arraigada por siglos la falsa idea del clericalismo, que enseña que el líder va a dar cuenta de sus ovejas, y que el padre de familia va a dar cuenta de sus hijos, y el esposo va a dar cuenta de la esposa. Y entonces surge la lógica de que si un hijo o una oveja andan mal, es culpa y responsabilidad del padre o del líder. Y se tiene la mentalidad de que si no obedecemos la palabra de Dios, es responsabilidad de mi papá, o es responsabilidad de mi líder. Y no es nuestra responsabilidad, sino la responsabilidad de aquel bajo el cual estamos en bajo autoridad. Es la culpa de él que yo ande mal, porque si él anda mal, yo entonces ando mal. Eso es lo que está detrás de la creencia de que tú como papá vas a dar cuenta por tus hijos, o por tu esposa, o tú como pastor vas a dar cuenta de las ovejas. Ese es el mensaje que les estás dando. Pero también, veladamente, las fallas, errores y pecados del líder y del padre, son ocasión para justificar el pecado de ellos. Y es como si los pecados del líder nos dieran licencia para pecar y los justificamos. No, pues es que mi líder también lo hace, o mi papá también lo hace. Pero esa es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Un poco de levadura, un poco de esa mentalidad, de esa filosofía, hecha a perder toda la masa, hecha a perder toda tu vida. Esa mentalidad contraria a lo que el Espíritu Santo ha revelado en las Escrituras, ha producido una generación o generaciones de cristianos mediocres, carnales, sensuales, tolerantes, tibios y satisfechos consigo mismos con obedecer a Dios a medias. Por eso son mediocres, porque medio creen, medio obedecen. El Espíritu Santo claramente revela que ni los pastores ni los líderes van a dar cuenta de las ovejas, ni los padres van a dar cuenta de los hijos, ni los esposos van a dar cuenta de las esposas. Los líderes van a dar cuenta si fueron líderes como Jesús. Los padres van a dar cuenta de si fueron padres conforme al corazón de Dios. Los esposos van a dar cuenta de si fueron esposos conforme lo mandó Jesús. Pero lo que haga la esposa o los hijos o las ovejas con ese ejemplo es responsabilidad de cada uno. Hebreos 13 y 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por las almas de ustedes como quienes han de dar cuenta. La vida no dice que los pastores van a dar cuenta, sino como quienes van a dar cuenta. Por la gente bajo su cuidado y deben velar por sus almas como quienes han de dar cuenta, no porque van a dar cuenta. En Romanos 14, 12 y en seis, en seis escrituras más, siete veces en el Nuevo Testamento, dice que cada uno, cada uno, cada uno va a dar a Dios cuenta de sí mismo. Hebreos 4, 12 dice, no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada uno vamos a dar cuenta personalmente. Y no podemos decir, ay, es que yo no seguí a Cristo porque mi papá no siguió a Cristo, porque el pastor cayó. Jesús dijo en Juan 12, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cada uno de manera individual daremos cuenta a Dios de si obedecimos la palabra de Dios o no, y no podemos poner ninguna excusa ni pretexto, ni poner a nadie como excusa o como pretexto. Hay también, por otro lado, la tendencia a pensar que con creer intelectualmente y saber ciertas cosas y tener la creencia correcta, estamos haciendo la voluntad de Dios y eso es suficiente. Martín Lutero fue grandemente usado por Dios para liberar a la iglesia de la tiranía de la iglesia católica, pero hizo demasiado énfasis en las obras, perdón, en la salvación por gracia. Hizo demasiado énfasis en la salvación por la gracia sin obras que desestimó las obras. Y hoy millones, millones viven con esa tendencia. No hay que hacer obras, la salvación es por gracia. Y no ponen en práctica la palabra de Jesús, porque es por gracia, no es por obras. Es por lo que creemos y no por lo que hacemos que agradamos a Dios. Pero ese razonamiento es contrario a lo que enseña el Espíritu Santo, ya que la evidencia de alguien que es salvo son las buenas obras, el hacer la palabra de Dios. Ahora, no todo el que hace buenas obras es salvo, pero es imposible que alguien que haya sido salvo no haga buenas obras. Eso lo dijo Jesús en Mateo 7, 21 y 24. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También nos mostró Jesús que debemos enseñar conforme a la palabra de Dios. Hechos 18, del 8 al 11. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo, y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí, un año y medio, enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestro libro de texto. Para ser discípulos debemos ser enseñados por la Biblia, aprender la Biblia, comenzando con la columna vertebral de todas las Escrituras. Los Evangelios, que contienen las enseñanzas de Jesucristo. Analizando la vida y hechos de Jesús, podemos comprobar fehacientemente que la prioridad de Jesús fue la enseñanza. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y cuando escudriñamos minuciosamente y a fondo los Evangelios, descubrimos que en los Evangelios hay 42 referencias a Jesús enseñando. Los siguientes versículos en Mateo Muestran a Jesús enseñando Los siguientes versículos en Marcos muestran a Jesús enseñando Los siguientes versículos en Lucas muestran a Jesús enseñando Los siguientes versículos en Juan muestran a Jesús enseñando 5, 58 al 59 7, 14 y 28 8, 2, 20 y 28 18, 20 Sin embargo, solo encontramos en los Evangelios 9 referencias a Jesús predicando Los siguientes versículos muestran a Jesús predicando Mateo 4, 17 y 23 9, 35 y 11, 1 Marcos 1, 14 39 y 2, 2 Lucas 4, 4 8, 1 La iglesia practica básicamente cinco cosas y se han invertido los valores y la prioridad Alabanza, evangelización, predicación, oración y enseñanza Tomando a Jesús como modelo, las prioridades se invierten Pues, examinando los Evangelios hallamos a Jesús una vez cantando Siete veces evangelizando Nueve veces predicando Treinta y un veces orando Y cuarenta y dos veces enseñando Al revés, ¿verdad? ¿No será que por eso la iglesia no avanza? La segunda parte del método de Jesús es Que guarden Servirá de algo memorizar el número de serie, fecha de emisión, cajero, etc. de un billete Seguro que no ¿Por qué entonces somos tan meticulosos para la Biblia y andamos indagando en curiosidades Detalles minuciosos del Antiguo Testamento? Tecnicismos de referencias Memorizar los libros Infinidad de detalles que nada tienen que ver con lo que enseñó y mandó Jesús Así como guardamos el dinero y lo usamos Así debemos hacer con los mandamientos Guardarlos para usarlos ¿Qué significa guardar? Es muy fácil, ¿verdad? Significa poner una cosa en un lugar para que no se pierda Algún dinero, alguna cosa de valor O para que se conserve en buen estado Guardar la leche en el refrigerador, la carne Para que no se eche a perder O en el lugar en el que debe estar Significa también conservar una cosa o retenerla Evitando que desaparezca, se pierda o se altere La palabra en griego para guardar que usa Jesús aquí es Tereo Literalmente significa mantener el ojo sobre algo para que no se pierda Custodiar una cosa para después usarla Así como guardamos el dinero Y vimos en el ejemplo anterior Así debemos hacer con los mandamientos de Jesús Guardarlos para usarlos Y así como el dinero Si lo tenemos, no lo usamos Nos convertimos en avaros Coloceses 3.5 lo dice De igual manera Si tenemos los mandamientos de Jesús Y no los ponemos en práctica Seremos condenados Como el siervo de la parábola de los talentos Que fue echado a las tinieblas de afuera Fíjense No por homicida No por ladrón No por adultero Sino porque simplemente No usó lo que se le dio Escondió el talento que se le dio Y no lo usó Eso está en Mateo 25 del 24 al 3 En Juan 14 del 24 al 27 El Espíritu Santo asegura Que la verdadera prueba del amor a Cristo Es tener sus mandamientos y guardarlos Jesús dijo El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que ama Ese es el que me ama Además afirma Que la señal de que no se ama a Cristo Es no guardar sus mandamientos Entonces La única manera de demostrarle a Jesús Que lo amamos Es obedeciendo Guardando sus mandamientos Lo primero que tenemos que hacer es conocer Que es lo que mandó guardar Jesús Y entonces Guardarlo O obedecerlo Amar es obedecer Obedecer es amar No podemos decir que amamos Si no obedecemos Y si obedecemos Pues es porque amamos Guardar entonces En el contexto De la gran comisión Amar Significa Conocer todas las cosas Que Jesús mandó A sus discípulos Y ponerlas por obra A medida Que seguimos a Jesús Hay cinco verdades respecto al guardar Primera Guardar significa Custodiar algo Para luego usarlo Como el dinero Segunda verdad Quien no usa el dinero Es un avaro Tal como lo revela El Espíritu Santo En Colosenses 3.5 Así que Hagan morir Las cosas Pecaminosas Y terrenales Que acechan Dentro de ustedes No tengan Nada que ver Con la inmoralidad Sexual La impureza Las bajas pasiones Y los malos deseos No sean avaros Pues la persona avara Es idólatra Porque adora Las cosas De este mundo Tercera verdad Quien no pone en práctica La palabra Será condenado Tal como lo enseñó Jesús En Mateo 25 24 Al 30 Después llegó El que había recibido Solo mil monedas Señor Explicó Yo sabía que usted Es un hombre duro Que cosecha Donde no ha sembrado Y recoge Donde no ha esparcido Así que tuve miedo Y fui Y escondí su dinero En la tierra Mire Aquí tiene Lo que es suyo Pero su señor Le contestó Siervo malo Y perezoso Así que sabías Que cosecho Donde no he sembrado Y recojo Donde no he esparcido Pues debías Haber depositado Mi dinero en el banco Para que a mi regreso Lo hubiera recibido Con intereses Quítenle las mil monedas Y dénselas Al que tiene Las diez mil Porque a todo El que tiene Se le dará más Y tendrá en abundancia Al que no tiene Se le quitará Hasta lo que tiene Y a ese siervo inútil Échenlo afuera A la oscuridad Donde habrá llanto Y rechinar de dientes Cuarta verdad La verdadera prueba De amor a Jesús es Guardar sus mandamientos Tal como lo dijo Jesús En Juan 14 21 al 24 ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos Mis mandamientos Y los obedece Y al que me ama Mi padre lo amará Y yo también lo amaré Y me manifestaré a él Judas Noel Iscariote Le dijo ¿Por qué señor Estás dispuesto A manifestarte a nosotros Y no al mundo? Le contestó Jesús El que me ama Obedecerá mi palabra Y mi padre lo amará Y haremos nuestra vivienda En él El que no me ama No obedece mis palabras Pero estas palabras Pero estas palabras que ustedes oyen No son mías Sino del padre Que me envió La verdadera prueba Del amor de Cristo Es tener sus mandamientos Y guardarlos La señal De que no se ama a Cristo Es no guardar sus palabras La única manera De demostrarle a Jesús Que lo amamos Es Obedeciendo Fuera de eso Ni lágrimas Ni brincos Ni gritos Ni cantos Ni sacrificios Ni obras Ni dones Le agradan Amar es obedecer Obedecer es amar Por eso en primera de Corintios 13 El Espíritu Santo Nos advierte De ocho cosas Que podemos practicar Sin amor Y que no sirven de nada Quinta verdad Los beneficios De guardar sus mandamientos Son Permanecer en el amor de Cristo Juan 15 10 Si obedecen mis mandamientos Permanecerán en mi amor Así como yo He obedecido Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Asegurar nuestra amistad Con Él Juan 15 14 Ustedes son mis amigos Y hacen lo que yo Les mando ¿Cómo enseñamos a otros A guardar los mandamientos De Jesús En la práctica? Con todo lo que ya hemos visto Tenemos delante De nosotros El privilegio El peligro más grande Que jamás Se nos puede presentar O el peligro más grande Que jamás Se nos puede presentar ¿Por qué? Porque dependiendo De lo que hagamos Pues va A resultar En lo que sigue ¿Cómo enseñamos a otros? Que es lo que mandó Jesús Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que yo les he mandado Tú y yo Todos Sin excepción Porque aquí no hay de que A mí no me toca No nos toca A todos Tú y yo Somos llamados A poner en práctica A guardar Todas las cosas Que Jesús Mandó Todos los mandamientos De Cristo Entonces ¿Cómo lo hacemos? La respuesta Es muy sencilla Una respuesta De tres palabras Con el ejemplo Con el ejemplo Se sabe que Gandhi Fue criado Por una familia cristiana Y conoció De niño Y de joven De adolescente El cristianismo En la India Y quedó Tan decepcionado De la doble vida Y de la incoherencia De la vida De los cristianos De la denominación Donde creció Que se apartó Del evangelio Y de Jesús Lo cual como ya vimos No es justificación No es justificable Él va a dar cuenta Cada uno de nosotros Vamos a dar cuenta Sin embargo A Gandhi Le impactó Tanto La doctrina De Cristo Mal conocida Como sermón Del monte Que no es un sermón Es la doctrina De Cristo Revelada Por el Espíritu En Mateo Capítulo 5 6 y 7 Recuerden No es un sermón Es la doctrina De Jesús Como dice Ahí en Mateo 7 Versículo 25 Su doctrina Le impactó Tanto Que además De memorizarla Y de saber De memoria Gandhi Se puso Como meta En la vida Vivir de acuerdo Con lo que Jesús enseñó De esa experiencia Él decía Esto A sus seguidores Sé tú El ejemplo De lo que quieres Ver en los demás En otras palabras Predica Con el ejemplo Enseña Con el ejemplo Y así Es exactamente Como enseñó Jesús Con el ejemplo Él nunca Pidió a sus discípulos Que hicieran Algo Que él no hubiera Hecho antes Ya Si Jesús Mandó a orar Es porque Él practicaba La oración Si mandó a ayunar Es porque Él ayunaba Si mandó Escriñar Las escrituras Es porque Él lo hacía Si mandó Guardar Su palabra Es porque Él se las Había De memoria Si mandó Evangelizar Es porque Él Lo hizo Si mandó Enseñar Es porque Él enseñaba Si mandó Amar A los enemigos Es porque Él los amaba Él nos puso El ejemplo Y tú y yo También le tenemos Que poner el ejemplo A otros Y tenemos que Empezar con uno Empezar con Nosotros mismos Y después Buscar a alguien Más Y empezar A ser Disipulados Por medio De Cristo Yo Por medio De aquel A quien Enseño Y aquel Por medio De Jesús A quien Yo Enseño Al final de cuentas Es Jesús Que lo hace Vamos A ver Ahorita Un Video Dura 15 minutos Exactamente Que es un Resumen De todo Lo que hemos Aprendido En esta Enseñanza Veámoslo Y escuchémoslo Con atención Por favor Es de suprema Importancia Guardar Los mandamientos De Cristo Para permanecer En su amor Muchos No permanecen Porque no Guardan Sus mandamientos Y por eso Fracasan En todas Las áreas De su vida Enseñales Que guarden Todas Las cosas Que les he Mandado Y aquí Yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Tres palabras Resaltan En el último Mandamiento Que Jesús Dio a sus Disípulos Y por ende A nosotros Antes de ser Llevado Al cielo A la diestra Del Padre Enseñar Guardar Y todas Las cosas Que les he Mandado Analicemos Palabra Por palabra Y después Unamoslas En el contexto Enseñar Significa Comunicar Conocimientos Ideas Experiencias Habilidades O hábitos A una persona Que no los tiene Por ejemplo Tú no sabes Hablar inglés Y le pides A alguien Que te enseñe Inglés Entonces te comunicas Sus conocimientos Experiencias Habilidades Que sabe Hablar inglés A alguien Que no sabe Entonces enseñar Tiene que ver Con alguien Que sabe Algo Que el otro No sabe Pero que el otro Tiene la misma Capacidad De él Para Aprender Por qué Por qué Por qué Cada país Tiene como una Meta principal De gobierno La alfabetización Porque Si tú tienes Gente que no sabe Leer ni Escribir En tu País Pues va El progreso Va A ralentizarse Entonces ¿Qué es lo que hacen? Procuran que todos Sepan leer Y escribir ¿Para qué? Para el bien De todos ¿Y por qué Alfabetizan? Porque a menos Que esté enfermo Mental ¿No? Puede aprender A leer Y escribir Porque es un ser humano De igual modo Aquí Cualquiera puede Ser discípulo Lo único que necesita Es que alguien Le enseñe Oiga Pero es que yo Yo tampoco sé Ya vimos Pues Júntate con otro Y empiecen A orar juntos Estudiar juntos A tomar los cursos juntos Y Jesús Los disipula A los dos A mí Jesús Me está disipulando Ahorita mismo Mientras yo les estoy Comunicando Estos conocimientos ¿Verdad? También significa Hacer ver De forma práctica Y visual Cómo funciona Se hace O sucede Una cosa Del griego Didasco Es interesante Que significa Enseñar Y aprender Fíjense Indistintamente Implicando Que quien enseña Está aprendiendo Al mismo tiempo Lo cual concuerda Con la manera De hacer discípulos Tal como lo estableció Jesús Uno de nuestros hijos Aprendió Un segundo idioma Que no es Que no es Muy común Y el consejo Que le dieron Es que enseñe A otros Porque no se habla Pues Francés En todos lados Inglés Pues sí Está a la orden del día Casi Pues por todos lados Pero el Francés No El mejor consejo Dijeron Ponte a enseñarles A otros Para que mantengas Fresco Lo que aprendiste Porque puedes Aprender algo Pero si no lo ejercitas Lo vas desaprendiendo Entonces tienes que Mantenerlo Entonces fíjense Al enseñar Yo aprendo Al aprender Yo enseño Porque la palabra Enseñar En griego Significa ambas cosas Enseñar pues Tiene dos aspectos Visual Mal y auditivo Si le pedimos A una persona Que enseña Todo su biblia Y a otro Que sepa De carpintería Que enseñe Cómo se hace Una silla En el primer caso Enseñaría Sin palabras Solo visualmente Alzaría su biblia Y se le mostraría A todos En el segundo Serían casi Puras palabras ¿Verdad? Explicando Que el serrucho Que la madera Que los trazos Y etc Eso significa Que debemos enseñar Con la palabra Y con los hechos Tal y como Felipe en Samaria En hechos 8 Que les predicaba A Cristo No de Cristo Sino a Cristo Lo que significa Que no solamente Les daba información Acerca de Cristo Sino que también Hacía las obras De Cristo Y se comportaba Como él Por eso es que Toda la ciudad Creyó Oyendo a Felipe Y viendo Todas las cosas Que hacía Eso fue precisamente Lo que reprobó Y condenó Jesús de los fariseos Que decían Una cosa Pero hacían otra Dicen y no hacen Y por eso Los llamó hipócritas Y el mundo Critica Y señala mucho A los cristianos Porque dicen Es que dicen Una cosa Hablan muy bonito Pero hacen otra Diferente No viven Conforme A lo que dicen Que creen Y eso es terrible Es lo más Lo más Seguro es que No les enseñaron bien Vamos con la segunda palabra Guardar Guardar Significa poner una cosa En un lugar Para que no se pierda O para que se conserve En buen estado O en el lugar En que le corresponde estar Por ejemplo La leche La que es Así de De bote Se debe guardar En el refrigerador Si no se echa A perder O la de bolsa Pero hay una leche Que viene en Tetra Pak Que esa se puede tener Allí Afuera del refri ¿Por qué? Porque viene diseñada Para que no se tenga Que guardar En el refri Si no guardo Las cosas Donde deben estar Se echan a perder Por eso es que Guardar Significa conservar Una cosa O retenerla Evitando que desaparezca Se pierda O se altere Si tú Compras un perfume Muy caro Y lo abres Y te pones Y lo dejas abierto Pues se va A evaporar Y no va a quedar Nada del perfume ¿Verdad? O se va a alterar No va a ser Lo mismo O la comida Se echa a perder Si no se guarda En el refrigerador Del griego Tereo Literalmente Guardar Significa Mantener el ojo Sobre algo Para que no se pierda Custodiar una cosa Para después Usarla O sea No es guardar Por guardar Porque a veces Guardamos la comida Y ahí se queda Por meses No, no, no Lo guardas Porque lo vas a usar Porque la vas a comer Eso debería ser Lo normal ¿Verdad? Serviría de algo Ahora Hablando de guardar La palabra De Dios Serviría de algo Memorizar el número De serie Fecha de emisión Cajero Etcétera De un billete Seguro que no ¿Por qué entonces Somos tan meticulosos Para la Biblia Y andamos indagando En curiosidades Detalles minuciosos Del antiguo testamento Tecnicismos De referencias Memorizar los libros E infinidad De detalles Que nada Tienen que ver Con lo que enseñó Y mandó Jesús De verdad Perdemos mucho El tiempo Y me dicen A mí me cuesta Memorizar versículos Porque no se me queda El capítulo Y el versículo Y le digo ¿Y eso qué importa? El capítulo Y el versículo Es lo menos importante Es más Esos no son bíblicos Juan 3.16 No es bíblico Lo que es bíblico Es porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Juan 3.16 Son adaptaciones De los hombres Que lo han hecho Para facilitar el estudio Y qué bueno Que hayan capítulos Y versículos En la Biblia Pero lo importante No es eso Yo jamás 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 Ni obligué Ni motivé Ni induje Ni pedí a mis hijos Que se aprendieran Los libros de la Biblia De memoria Ahí tienen al montón De niños Y de nuevos cristianos Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio José Jueces ¿De qué sirve? Perdónenme Pero ¿De qué sirve? Alguna vez Jesús dijo Cuidad de no saber De memoria Todos los libros De la Torah Nunca Son Son Tecnicismos Absurdos Que perdemos El tiempo Lo que sí Los motivé Los induje Es más Les Les daba Recompensa Porque memorizaran Mateo 5 6 y 7 Y Y les ponía retos Memorícate todo Mateo 5 Y te voy a dar un premio ¿No? Y ahí los veía yo Afanados Afanados Memorizando Lo que sí Vale la pena Entonces Hay que tener cuidado En lo que nos Esforzamos Porque luego Nos esforzamos En cosas Que no sirven Para nada La verdad Así como guardamos El dinero Y lo usamos Así debemos hacer Con los mandamientos Guardarlos Para usarlos Como la comida Así como el dinero Si lo tenemos Pero no lo usamos Nos convertimos En avaros Con los S3.5 Dice que la avaricia Es idolatría Hay gente Que tiene dinero Y no lo usa Me acuerdo yo Cuando era niño La dueña La dueña Del local Donde mi papá Tenía la La Taquería Era millonaria 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 Así tenía Propiedades Edificios Ya estaba grande Pero vivía Tan miserablemente Mi papá Todos los días Pues Le llevaba Pues comida Pues corrida Estaba Pues pagándole renta Y ella cobraba rentas De muchísima gente Y no le cobraba nada Entonces ya cuando Ya no pudo Pues sostener eso Si el Pues Si la comida Corrida En ese tiempo Les hablo Uff Hace unos 40 años Este Pues costaba 3 pesos Pues les dijo Pues hay que te des 50 centavos Se quejó De verdad Vivía De una Manera Tan Miserable Y se murió Y los Obviamente Los nietos Y todos Los cuervos Y los Buitres Malgastaron Todo eso Y Pero Que Que caso Tiene tener Tanto dinero Y no usarlo Ni siquiera Disfrutarlo Para uno Han encontrado Gente Que se ha muerto De hambre O de frío Y en su cuerpo O en su casa Tienen Miles de dólares Entonces Eso es Avaricia Es el amor Al dinero De igual Manera Si tenemos Los mandamientos De Jesús Y no los ponemos En práctica Saben que Seremos Condenados Como el Servo De la parábola De los talentos Que fue echado A las tinieblas De afuera Fíjate No por ladrón Ni homicida Ni adultero Sino porque Escondió el talento Que se le dio Y no lo usó Hay que tener cuidado Porque Lo que aprendemos Es para ponerlo En práctica En Juan 14 Del 24 Al 27 El Espíritu Santo Asegura Que la verdadera Prueba del amor A Cristo Es tener sus Mandamientos Y guardarlos Además afirma Que la señal De que no se ama A Cristo Es no guardar Sus palabras Entonces La única manera De demostrarle A Jesús Que lo Amamos Es obedeciéndolo Guardando Sus mandamientos Fuera de eso Ni lágrimas Ni brincos Ni gritos Ni cantos Ni sacrificios Ni caídas Hay que agregarle Aquí verdad Ni obras Ni dones Le agrada Ay cuanto ama Dios Como brinca En la Como brinca En la Alabanza Me dijeron Una vez De uno Es que está brincando Con cuanto gozo Y está Las lágrimas Corren Por cuanto Ama A Dios Por respeto Yo no le dije Nada a esta persona Pero ya luego Le dije Pues si Es hermoso Eso Yo conozco La esposa La esposa De ese hombre Y el hombre Es un desobligado No trabaja No da gasto Vive Es mantenido Por la esposa La esposa Ya está harta Porque tiene Porque tiene que A veces Hasta Doble turno Y lavar ropa Ajena Para darle De comer A los hijos Porque El El Hombre Pues dice Que no Que él tiene Que buscar A Dios Eso está Totalmente Equivocado Totalmente El que no provee Para los suyos Es peor Que un incrédulo Ya negado La fe Entonces No te dejes Llevar Porque hay Cuantas emociones Que bueno Si tú brincas Perfecto Pero eso No demuestra Que amas Lo que demuestra Que amas A Dios Es la obediencia Amar Es obedecer Obedecer Es amar Por eso En primera de Corintios 13 El Espíritu Santo Nos advierte De ocho cosas Que podemos practicar Sin amor Y que no nos sirven De nada Vamos a la Tercera palabra Ya vimos Enseñar Guardar Ahora vamos a ver Todas las cosas Que les he mandado No algunas No solo las que nos gustan O entendemos Todas las cosas Que les he mandado Parecería abrumador Querer observar A la letra 260 mandamientos Pero gracias a Dios Por la sencillez De Jesús Y del Espíritu Santo Que todos esos 260 mandamientos De Jesús Se pueden resumir En tres grandes mandamientos Al principio Se los dije Pónganle cuidado Ven Permanece Y ve Lo cual implica Evangelizar Disipular Y enviar O lo que se conoce Como la triple E O E al cubo Evangelizar Entrenar Y enviar Y todo esto Concuerda perfectamente Con lo que aseguró Jesús Y que después Confirmó el Espíritu Santo Por medio de Pablo Que solo una cosa Es necesaria Jesús dijo Solo una cosa Es necesaria Entonces ¿Por qué dio 260 mandamientos? Ah Porque esos 260 mandamientos Caben En las tres partes Que componen Esa Una cosa Que es Necesaria Que maravilloso es Dios ¿Verdad? Esa Una cosa Se compone De tres partes Que se pueden ver Claramente En Filipeses 3 Del 13 al 14 Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús La primera parte Es perdonar Olvidando lo que queda atrás Y eso tiene que ver Con las relaciones Que tenemos Con la familia Con los amigos Con los hermanos La segunda parte Que es la buena parte Que había escogido María A los pies de Jesús Y que él dijo No le será quitada Es el discipulado Extendiéndome A lo que está adelante La tercera parte Es servir Prosigo a la meta Que eso ya tiene que ver Con llevar la palabra A palabra A otros Que eso ya tiene que ver 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 Gracias.